Muy buena gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y esta vez pues enfocando a la lavadora Este video quiero hacer un recopilatorio de fotos de cuando yo era pequeño Básicamente va a hacer fotos más al ámbito escolar Ahí el camión, espero que se oiga Luego haré un video de un álbum que está por ahí Pero bueno, empecemos con la primera foto Este soy yo Adoptaba chiquito Allá donde se puede observar la lavadora era donde se ponía el altar a la virgen de Badalope Y pues ahí mi papá se le ocurrió sentarme ahí y tomarme una foto Así es, estaba bien bonito, era un amor Bueno, sigamos con la otra foto Este es un desfile de la primavera De esos que hacen que Que tienen que disfrazar de animales Ya me tocó de pato Y pues prácticamente Pues es todo eso Aquí tenemos la misma foto Pero con imagen enmarcado Si era mi cara Mi bella cara de aquel entonces Esta foto No es Mucha No se ve muy bien Pero es cuando yo recibí un diploma de tercero de kinder Prácticamente me tocó Prácticamente me tocó dar el discurso ese que dan de despedida Porque Este Sabía muy bien Digamos lo que viene siendo leer Y así Vamos a la siguiente Este es mi grupo En cuarto de primaria Y pues como podemos observar aquí Salgo yo Volteando a ver a otro lado Básicamente se me quedó de ahí De voltear a otros lados Cuando toman fotos grupales Debido a las cámaras que dicen Oh mira para acá Mira para allá Y así Y a veces salgo así Vamos a la siguiente Esta es quinto de primaria Así es quinto de primaria Y hoy yo estoy En medio El que tiene más flow Y estilo Básicamente 2002 2013 Ya tiene mucho tiempo esta foto Y pues Básicamente donde actual es la monseñor Donde será la centro cultural Y pues vamos a la siguiente Aquí estoy yo De quinto de primaria Básicamente un Niñato Un niño Bien guapetón No se crean Vamos con la siguiente Aquí estamos en un festival Navideño Siempre era Común hacer este Este tipo de festivales En esa escuela En la centro cultural Y en otra escuela No se Creo que en la costa Y pues Así es Vamos con la siguiente foto Que es ya un poquito Ya cuando tenía 12 Mi primera comunión Aquí podemos observar Yo resiono la hostia Según para que se me salga El chamuco Ya vamos con fotos Más actuales Bueno no Tan actuales Este es Este Una foto De Secundaria Acá de 2014 2017 Yo fui a la ETA A la Vicente Guerrero Y pues prácticamente Aquí A ver si enfoca Aquí salgo viendo Normal Porque en la foto Original Que tengo Salgo viendo De lado Y eso es lo que No me gusta Que se me quedó Pues de andar Viendo de lado Andamos con una foto Más actual Ahí la campanada Bueno Esta es de Bachilleres 603 En matutino Inglés Es prácticamente Aquí Estoy yo Acá había Finolis Y vamos con La última foto Esta es la última Foto Donde yo salgo Prácticamente Recuerdo Ese día Que nos decían No Pues Me tocó Sentarme Que me toman La foto Y ya Decían No Ponete Otra pose Así Empecé A hacer Pose A los Tarbu Que Del pensador Y todo eso Así Como un modelo Fotográfico Y pues Eso es Todo Pero Este Voy a enseñar Algunas fotos Que no enseñé A ver si Las encuentro Esta Esta es Esta es la foto Esa típica Que te dan Con un montonal De Pues así Como de De esa foto Que te dan Pues Para ver Cuál te gustó O no sé Para qué No sé Por qué Te la dan Vamos con otra foto Otra foto También de la comunión Esta no me gustó Lo que voy a poner Por el niño Este que sale Viendo al Fotógrafo Ahí con cara De Que me miras Y esta última foto También fue en el festival Pero Mi cara Soy digno De memes Y pues Eso es todo Así que Bye Y luego Pues traeré Las fotos Del álbum Donde Salgo de mi vida Digamos Normal Así que Bye